A veces he querido arrancarte del pecho La verdad no he podido pues me falta valor A veces he mis locos momentos de tristeza Yo he querido decirte el más grande secreto Que hace tiempo lo llevo dentro del corazón Yo he querido decirte el más grande secreto Que hace tiempo lo llevo dentro del corazón No tengo yo la culpa De volvarte en silencio Y no habrá fuerza humana que te separe de mi querer Yo nací para darte si es posible mi vida Porque tú representas la razón de mi ser Yo nací para darte si es posible mi vida Porque tú representas la razón de mi ser No tengo yo la culpa Yo nací para darte si es posible mi vida Porque tú representas la razón de mi ser Yo nací para darte si es posible mi vida Porque tú representas la razón de mi ser Yo nací para darte si es posible mi vida Porque tú representas la razón de mi ser Yo nací para darte si es posible mi vida Porque tú representas la razón de mi ser Yo nací para darte si es posible mi vida